la paz de dios y la gracia del señor jesucristo sobreabunden en el corazón de todos mis hermanos y amigos que están del otro lado del receptor reciban un cordial saludo y un abrazo en cristo jesús y no se les olvide suscribirse al canal de youtube y activar la campanita de notificaciones hoy veremos el cristiano y la televisión es malo ver televisión qué programas podemos ver y cuáles no este es un tema reciente y hay que examinarlo desde sus diversas directrices fíjense partiendo del hecho el tiempo vale oro entonces debemos aprovechar cada minuto de nuestra vida invertirlo de la mejor manera posible porque el tiempo realmente es valioso pero es corto más en el tema que hoy nos aborda déjenme decirles lo siguiente en todas las cosas que hacemos en la vida siempre nos da unos resultados edificantes y provechosos y otros negativos y perjudiciales de esta misma manera es en la televisión hay programas buenos y hay programas malos entonces veamos qué es la televisión la televisión es la transmisión a distancia de imágenes historias ponencias sonidos informes y presentaciones que a través de la pantalla del receptor vemos y escuchamos la televisión se ha convertido en un elemento imprescindible para la distracción familiar se dice que es más fácil encontrar una casa en la que falta el pan que una casa sin televisor en otras palabras la televisión es un miembro más adherido a nuestro hogar y ésta se comunica con todos los integrantes de la familia por eso es importante responder a esta puntual pregunta es malo ver televisión y les diré depende en un principio cuando comenzó la televisión la programación era sana y modesta y en general no había tanta degradación en sus escenas hoy en día se han diversificado de forma exorbitante los programas en la televisión de tal manera que cada día presentan más programación indecorosa de cada 10 programas presentados 8 contienen una denotación psicalíptica o sea de connotación erótica inmoral o sexual siguiendo el mismo patrón emergente en el estereotipo más usado por la producción televisiva que está ligado a la mujer en su fascinación cognoscitiva pues tanto las imágenes la moda y las escenas llevan un lenguaje morboso y peyorativo y las escenas muestran más desnudez palabras obscenas y diálogos indecentes en la mayoría de presentaciones que diremos a esto que las empresas cinematográficas se han degradado con el tiempo pues estas presentaciones subidas de tono tienen mayor demanda del público lo cual influye en las ganancias ahora debemos saber dos cosas importantes primero los programas que resultan ser en serie segundo los programas que resultan ser particularmente únicos definamos sus enfoques por ejemplo las noticias los canales los programas educativos los programas culturales programas informativos series de acción programas focosos de canciones de salud y religiosos etcétera etcétera generan para cierto público aceptación y beneficios pero para la gran mayoría las novelas los modelajes el entretenimiento de doble sentido las escenas de playa en ropa diminuta el amor de pareja el enfoque picante y sobre todo las actuaciones en serie producen mucho más adeptos pues lo que buscan muchas personas es el gozo y la malicia carnal en toda esta gama de presentaciones siempre existe una variedad negativa y pecaminosa lo explicaré cuando tú disfrutas un buen programa o una buena película esto sólo te lleva un corto periodo de tiempo y te deja un mensaje que lo puedes aprovechar pero una programación en serie te consume muchas horas días meses y quizás años porque los creadores de la programación en serie tienen la astucia de que cada capítulo te deja en intriga y esto naturalmente te persuade y te supedida todo el tiempo y te obliga a permanecer en sintonía de ese programa conozco personas que han dejado compromisos deberes y obligaciones por estar pendientes de los capítulos siguientes este aspecto es alienante y te esclaviza todo tu precioso tiempo cuidado y otro punto y escuchen con mucha atención en la mayoría de los programas llevan una connotación promiscua y oscura donde se pueden contemplar infidelidades adulterios fornicaciones engaños vanidades traiciones envidias modas chismes sexo violaciones ira pornografía desnudez maledicencias maltrato codicias crímenes ociosidades palabras o cenas etcétera 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 y esto quieras o no te lleva a participar de todos los hechos y escenas que continuamente contemplas y tanta es la compulsión que nos posesión que nos hace dependientes de esta forma de vida y al final pregúntate qué enseñanza te dejó dime qué provecho obtuviste o qué ganaste la escritura nos dice expresamente en primera de tesalonicenses 5 22 absteneos de toda forma de mal y en primera de pedro 2 11 nos dice absteneos de los deseos carnales que batallan contra el alma recordando siempre que somos templo y morada del espíritu santo primera de corintios 6 19 alguien dijo es que por la noche no tengo nada que hacer y las series me entretienen les diré todos necesitamos de un espacio de relajamiento y distracción hablo después de todas las tareas faenas y menesteres que realizamos diariamente pero hay tantas cosas en las que nos podemos edificar como lo es ver un programa cultural o un programa de entretenimiento sano o un programa educativo o un programa que nos haga reír y nos relaje porque estos programas no te esclavizan y te dejan un mensaje que te puede servir lo que sucede es que debemos aprender y saber invertir bien nuestro tiempo planificarlo en cosas que nos dejen algunos frutos para poderlos compartir y crecer como seres humanos y espirituales la disciplina es tan importante en la vida hacer evaluaciones de lo que me conviene y me honra de aquello que con gusto y placer hacemos debemos planificar nuestra vida que es lo que deseamos que es lo que nos gusta hacer cuáles son nuestros dones y talentos siempre debemos hacer cosas que nos dignifiquen que nos honren que nos den reputación para que los nuestros nos imiten y sigan el camino del verdadero aprovechamiento de la vida y así podamos dejarles un legado a nuestros hijos un ejemplo un molde para que ellos lo continúen la vida es tan valiosa que no debemos perder tiempo en ociosidades antes bien busca primeramente el reino de dios y su justicia y así estarás asegurando no sólo la vida material sino el alma por toda la eternidad mateo 6 33 amén espero entonces les sirva esta información y que dios les bendiga las sirva 2 las sirva 2 2 las sirva 2 2 3 2 3 2 2 Gracias.